El extranjero de 1942 de Albert Camus Si hay algo que destaca en el estilo narrativo de esta novela es sobriedad. Su temática te sumergirá en un viaje a través de la filosofía del absurdo, pues uno de los grandes retos de esta lectura es de tratar de sortear la ambigüedad. El extranjero plantea una historia centrada en Mao Zedt, un hombre cuya personalidad no atiende a las expectativas del mundo que lo rodea, ni se inmunta con acontecimientos como la muerte de su madre, tampoco cuando se convierte en asesino sin querer. Mao Zedt es un hombre gris solitario, no es más que una representación del absurdo, su historia una ratificación del sinsentido de la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!